¡Suscríbete al canal! Pero bueno, desde el último capítulo sino que han pasado 4 días, creo que 4 días Y de hecho me salieron 4 capítulos de esa grabación, o sea que me falta por subir uno por cierto O sea que de puta madre, no lo he dejado para dentro de un mes Vamos a cargar el archivo guardado y lo último que hicimos, que lo tengo bastante reciente en la mente Es, mirad ahora que no me había dado cuenta cuando grabé yo creo Y viene con lo que estaba diciendo En el último capítulo, en la última sesión de grabación y demás, hicimos el árbol celestial entero Nos enfrentamos al guardián del árbol celestial, cogemos el Edmagnus Y nos enfrentamos a Sabina también que, o sea, por cosas que pasaron que ya las habéis visto Y no me había dado cuenta de que ha cambiado aquí en el mapa el árbol celestial y ahora está floreciente Ya sabéis que floreció el árbol celestial cuando cogimos el Edmagnus y demás Así que lo siguiente, supongo que será cambiar de isla, pero antes tenemos que pasar por Anue Nue Anue Nue es la... por Como Mai, joder, me bailan los nombres, hace mucho que no juego de seguido y tal Para... porque recuerdo que pasaban unos eventillos y demás, aparte de que tenemos que ir, sí, sí Así que vamos a ir por aquí A ver si está todo bien, está todo correcto, vale Como Mai, la ciudad de las flores Vamos a ver qué ha pasado con este florecimiento de la luz celestial Vamos a ver qué opina la reina Corellia Ya hemos conseguido el Edmagnus Ah, recordad que Geldobleim estaba por aquí, pero se fue y demás Estaba... había ido a visitar a la reina Corellia Así que vamos a ver qué pasa Antes de nada voy a... a subir de nivel y demás Vamos a comprar cosillas en la tienda Así que visita el templo Y vamos a ver por qué habré subido por lo menos un nivel en cada uno, mínimo Vamos a hacerlo aquí al principio Para así luego ir al resto de la aventura con los niveles subidos y mucho más fácil Sube dos niveles Sabina Que la hemos utilizado de forma activa en el capítulo anterior Ya sabéis que la conseguimos en... en... recientemente De hecho en esta propia isla de Anue Nue Sube Gibari 1, que no la hemos utilizado Sube Liu 2, que está el 17, es el que más luego está porque es el que me he utilizado hasta ahora A... sube Sela, creo que el volumen está bien, está bien Sube Sela más 2 La utilizamos siempre, es personaje main Al igual que Kalas, que sube más 2 Puta madre Y por lo que no me he fijado mucho en la subida Pero el ataque hasta 107 le ha subido bastante A diferencia de Sela, que tiene ataque 82 A pesar de que le está muertando todas las cosillas buenas A Kalas tiene un montón de ataque Guay, y Gibari es el que menos tiene con 64 Me extraña eso bastante Supongo que será por... por el este de equipo o algo La hervilla de hielo debe ser bastante buena en ataque o algo No, si no, no me lo explico De hecho, voy a revisar un momento a ver que llevo de... Porque juraría que... No, no cogí nada en el... en el... en el este anterior Si no, lo hubiera equipado al momento seguramente Aquí en equipamiento... joder, no lo veía Estoy... estoy espesito hoy, me cago en la puta Vale, vamos a comprarla con la hervilla antigua, por ejemplo Ataque 45, defensa 27, genera 27 O sea, que esta hervilla de hielo sí que mete bastante, bastante ataque Aunque lo he comprado... bueno Solo quería meterme en la hervilla para... para mirar la de hielo Pero bueno Eso, la hervilla del principio Que no subía una puta mierda, pero... A ver, volver a la ventana Vale, una vez hecho esto Ya hemos subido todos los niveles Ya hemos hecho toda la mierda Y ya mi cerebro empieza a funcionar Porque empiezo lento y empiezo retrasamental Vamos a pillar... Pillar... los típicos kebabs Que luego más adelante nos van a ser muy útiles Porque cuando no podemos llegar a una ciudad para descansar las alas Siempre... esos consumibles nos pueden salvar el puto día Así que... y además son muy baratos O sea, que siempre renta a pillar alguno que otro Luego... lo comenté en el stream anterior Parece que con 39.000 después de vender todas las fotos Está bien de... de dinero y tal Pero luego llegas a las tiendas y te venden Que si los hechizos por mil Que si las espadas de 4.000 y demás Que de hecho una jugada maravillosa la vamos a comprar Ah... y menos mal que aquí varía el loot No lo voy a comprar magnus nuevo Pero... los de sera sí que lo voy a pillar Me faltan trombas de juradas de nivel 2 La... el rayo de loot de nivel 2 también me viene bastante bien Así que hemos... hemos hecho un poco de gasto Y me ha gastado ahí 6.000 y pico Creo que han sido 1.050 de los dos hechizos Más 4.000, 6.100 Más 2 que más, 6.250 Y vamos a... De hecho debería optimizar el mazo de... de liuz Que tiene 6 comandos de pasar... osea 10 comandos de pasar Y ya lo tuve que utilizar en el stream anterior y me jodió bastante Osea stream, joder, estoy... estoy ya gilipollado En el... en la grabación anterior y en el vídeo anterior Vamos a meter la espada que le he comprado a Kalas Porque Kalas es el que peor mazo tiene Porque no... no me molesta en optimizarlo De hecho tenía aquí la espada de fuego esta sin... sin meter Tiene valencia 6, 7 Debería quitar algo equivalente Por ejemplo este 6 y metemos un 7 nubos Osea está siempre bien Yo intento siempre seguir este patrón Cuando veo que... un... para... osea También te puedes tirar 2 horas optimizando el mazo con la valencia Bien pues, así más Y todo bien hecho Pero yo lo que hago para agilizarlo Es cuando meto una... un... magnus nuevo de ataque Intento quitar uno de categoría inferior que tenga la misma valencia O... osea si tiene una valencia que al menos tenga esa valencia más otra y demás Entonces aquí estoy metiendo un 5-8 y tengo aquí una espada De mierda de ataque 12, defensa 7 con valencia 5 Podría quitar esta que tiene ataque 8 y defensa 5 Pero igual me hace falta para algún combo Aparte no sé cómo voy de 2 Tengo aquí otro 2 con esta caña Tengo otro 2 con este sable Tengo otro 2 con la lengua... con la espada del duelo Parece que tengo bastantes aún así Voy a quitarlo De hecho creo que tenía una espada corta con valencia 2 No, no tengo ninguna Voy a quitar el 2 pero... me da un poco de cosa Vale, creo que está todo bien ya por aquí De hecho cogí este camarón que dije que lo iba a meter en... en alguno de los mazos por aquí Sobre todo en el mazo curativo de... no sé si en el de Sabina Sabina tiene demasiadas curaciones, necesito más puños américa por eso lo tiene hasta aquí Tiene 5, 10, 15 de 40 de sus cartas son ofensivas Y hay algún finisher también pero la mayoría de sus cartas no son ofensivas lo cual está bastante mal Vamos a meter en el mazo de Sabina la sagracial El nuevo finisher que cogimos en... en el boss De hecho creo que... no sé si fue peleando contra ella o con el árbol Creo que fue con el guardián del árbol Y vamos a quitarle por ejemplo... Alguna de las curaciones malas que tenga por aquí La leche creo que no cura mucho, 115 Vamos a quitarle esto por ejemplo De hecho vamos a cambiarla por una curación mucho mejor Platanos premium, recluta 190 Podemos quitar... 100% de probabilidad de curar veneno Es mucho mejor que el agua mineral Vamos a quitar el agua mineral entonces Y el resto lo voy a dejar yo creo que igual Porque no tengo ningún... ningún magnus ofensivo tampoco para... aquí para... De hecho... Esto creo que en el último capítulo no tenía así todavía la foto Que estuve hablando sobre ella y además que dije Vais a ver cómo evoluciona esto Pues ahora es una foto de ruptura Creo que era... al principio una foto recién casada o algo así Me suena un montón, no recuerdo ya específicamente Y el magnus ha... Ha ido evolucionando y ha evolucionado en una foto de ruptura Ataque 44 O sea que mete bastante comparado con las espalas de mierda Que hemos visto antes de Calas De hecho las garras de combate que son el arma básica 34, 28, 24 O sea lo podemos meter para combiar o algo O como magnus de ataque poco convencional digamos Vamos a cambiarlo por... Por alguna curación malilla que tenga por aquí Debo tener... O por los gritos que seguramente no los logre combiar Porque de hecho ataques de agua no tengo O sea que el grito de agua nivel 2 Prácticamente no lo voy a... Por no decir que no lo puedo usar de hecho Así que para adentro Y el secador de pelo ataque 45 Con probabilidad de llamas también me gusta bastante Así que con respecto a lo que tiene Así que por ejemplo No sé si tengo algún grito de agua más Lo podría combiar solo con los nudillos gélidos O sea que muy poco... Muy poco futuro tenía ese grito de agua Vamos a quitar por ejemplo alguna defensa no demasiado buena Esto no defiende físico solo defiende elemental Así que creo que vamos a quitar defensa... Defiende elemental mucho Pero me gustan más las defensas que defienden físico con elemental a la vez Así que creo que lo vamos a dejar así De momento más o menos Y ahora sí que sí vamos a continuar A ver qué cojones pasa en la historia Porque lo de que el W estuviera aquí No es casualidad Nadie cree que sea una casualidad Justo hablando con la reina Corellia En el lugar donde está el siguiente Magnus Da bastante mala espina Vamos a ver qué pasa por aquí Vamos a hablar con el tío este ¿Me has visto la comparsa? Vale, el gilipollas este ya hablamos con el en otros... En otros capítulos de la serie Vamos a visitar a la reina Corellia A ver qué tiene que decir sobre esto Vale, vamos a ver si... Galdoblain se supone que se fue Pero ya le vimos ahí que... Que iba a tratar de hacer alguna cosilla Lo siento pero no puedo permitiros avanzar más He venido a ver a la reina Corellia Le traigo un Magnus prohibido Bueno, en realidad se supone que... Los Magnus nos los queremos quedar nosotros No vienes a traer eso específicamente Pero bueno Le lamento mucho Si vais a ir a ver a la reina Corellia Debéis seguir con el procedimiento oficial No tiene ningún punto de sentido O sea, te acabo de traer un arma de destrucción masiva Déjame pasar Está bien, déjale pasar Cojonudo Vale, no había comprobado la cam Pero creo que ahí tapa bastante de los textos y demás Lo único que por la derecha igual también está... O sea... Jode bastante Quizá debería ponerla a la derecha Pero no sé Como tengo la posición de mi cuerpo mirando hacia la pantalla A la derecha sería como muy falso Vale, vale, que les follen Como deseeis Vamos a ver que tiene que decir la reina Corellia sobre este Magnus Y Gildo Blame A ver si aparece o no aparece O que coño hace Otra vez me ha vuelto a salir una rima Si que este es uno de los Magnus prohibidos de los que habláis Oh my... Oh, ¿qué es esto? Vale Ha tenido una visión rara, parece Y ahora nos van a... No, majestad Si yo fuera el guardia Le pondría una lanza en el cuello a todo ese grupo Porque le han traído algo que... Ha hecho que la reina se desmaye Blame, yo estaría... Yo os confiaría Pero bueno, esto es un juego Yo qué sé Vamos a ver qué pasa ahora Yo les hubiera arrastrado a todos por si acaso Pero bueno Me pregunto qué sería lo que vio la reina Parece que cuando la reina despierte Nos van a dar Nueva y buena información Sobre esto de St. Magnus Y sobre qué pasa alrededor de todo esto Vete a saber Pero si el Magnus prohibido la ha dejado así Seguro que no era muy bonito Ahí agrí ¿Crees que se recuperará? Aunque parece delicada La reina Corella es muy fuerte Y tiene una voluntad de hierro O eso dice Sea lo que sea lo que le ha mostrado el St. Magnus No creo que le haya publicado Sus graves daños Se pondrá bien, ¿verdad? ¿Ahora es cuando entra alguien? No Oye, Sabina ¿Por qué no nos cuentas algo de ti? ¿Qué hacías antes de venir aquí y todo eso? Sí, porque no sabemos nada de ella ¿Eh? ¿Qué te trajo a Nuenu, eh? Si te apetece hablar Yo soy todo oídos Ya sabemos que justo cuando Conseguimos en el Magnus Después de derrotar al Guardián Liuz la encañonó con su tuba O lo que sea eso Que tiene tuba metralleta Y le dijo Tú eres del Imperio Que he reconocido Porque el Liuzer del Imperio y demás Y sabe lo que hay Dice He reconocido tu forma de atacar Tus tácticas y demás Tú eres del Imperio de canteo Y eso lleva a un combate Contra Sabina y demás Pero bueno Hey, no te preocupes No estoy sospecho de ti Dice Oye, no te abajeres No sospecho de ti Es solo curiosidad Si no quieres hablar Tampoco pasa nada Hombre, estamos en una Misión para salvar el mundo Y demás Super cliché Lo suyo es que Conozcas muy bien A todos los integrantes del grupo Si no te puede pasar Como lo que pasó con Liuz Al principio Que vale que no era culpa suya Pero Joder Lo suyo es conocerla A partir bien O sea Tiene todo el derecho En preguntar Y Sabina Igual contesta Como que te follen Más o menos Iba de aquí para allá De un sitio a otro No, ahora nos cuentan La historia entera Bueno, no entera No entera No entera Pero nos cuentan Suficiente Para ahora mismo Suficiente Entera no Normalmente como mercenaria Protegiendo pueblos y caravanas Eso fue más o menos Mi vida durante años Hasta que un día Me encontré con una misteriosa anciana Que si habéis visto La intro Del juego Os sonará bastante Porque sale en la intro Oculta en el corazón Del árbol celestial De nueve nueve Habla un momento Un poder terrible Dentro de poco Cumplirás tu papel En la despiadada lucha Por dominar ese poder Esa lucha llenará El gran vacío Que tienes en tu interior Y aliviará tu dolor A nueve nueve Te espera Debes ir allí Debes ir allí Ve y afronta tu destino Conoceremos a A esta anciana Más adelante Ya os lo digo Y no es spoiler O sea Es importante Si quieres recuperar La vida que tenías Si quieres recuperar Tu antiguo ser Punto No sé leer Y lo he rimado otra vez Joder Hoy estoy Para presentarme A la AFMS O algo O al internacional Así que pensé Que no perdía nada Por venir a ese árbol Puta ronda Mi vida no iba A ninguna parte Era un soldado de alquiler Con una vida vacía Día tras día No me resultó difícil Tomar la decisión Al fin y al cabo Nada me ataba A ninguna parte ¿Esa anciana Te dijo que vendríamos? ¿Yep? Un poder terrible Encerrado en las entranas Del árbol celestial Una joven Y sus amigos Portando una pesada carga Vendrán a reclamar Joder No sé leerlo Oye tío Una joven Y sus amigos Una joven Y sus amigos Portando una pesada carga Vendrán a reclamarlo Joder No sé leer Eso es lo que me dijo O sea Según la anciana La protagonista Es Sela No caras Lo cual Mola Una joven Y sus amigos Portando una pesada carga Menuda historia Aunque tú también Eres un poco rara Joder A la que te digan Eso la cara Es un poco Acercas a las profecías De una misteriosa vieja Y venirte a vivir aquí sola Bueno No lo tenía mejor que hacer Te lo he dicho ya Ya todo me da da igual ¿Eh? Es por esto que digo Que nos cuenta La historia de su pasado Pero no nos cuenta todo Aquí obviamente Falta algo más Ya nada me importaba Nada de nada Estaba esperando Esperando Les decía mucho Esperaba que el destino Me abriera alguna puerta Y me mostrara algo Por lo que merezca la pena De luchar O igual que yo Aunque no voy a Decir nada sobre ello Bueno Su majestad La reina Corella Ha vuelto en sí Y desea hablar con vos Con todos Ok Vamos a ver que tiene que decir Sobre este magnus Y sobre la visión que tuvo Yo creo que me te he transportado Allí directamente Pero parece que voy a tener que andar Todas estas dos habitaciones En su día Ya las registré Juraría Y creo que no hay Nada nuevo más Así que vamos a ir directamente A ver a la reina Corella Que para los dos pasos Que tengo que dar Ya me podían haberte transportado Como digo Pero bueno Yo que sé Vamos para arriba De hecho ya hablé Con toda la gente De toda la puta ciudad Pero Igual han cambiado los diálogos Ahora que Quick, quick Quick Nah, indiferente Ahm Una vista maravillosa ¿Verdad? Vale, creo que no cambia los diálogos Digo, como hemos hecho cosas Igual Han programado diálogos nuevos Ahora y demás Sobre todo porque ha Florecido el Celestial Tree Este de los cojones O sea, el árbol celestial Y No dice nada No me gusta Ah, y eso Y pueden haber cambiado De hecho En el pueblo seguro que han cambiado Los diálogos de la mayoría Porque esos son los que han visto El árbol celestial florecer Así que luego hablaré con Igual no con todos Porque no creo que me aporten Nada demasiado nuevo Y ya hablé con ellos una vez Pero con algunos Sí para ver que Que comentaristen Ahora sí se ve Igual Ya hablé con todos estos Pero la reina corelliana Está aquí Ah, está en su habitación Cierto, vale Se acaba de despertar Y demás Y está en su habitación Y su habitación Está por aquí a la derecha Así que Vamos a verla directamente A su Habitación Que está aquí Vamos a ver Que nos comenta Sobre la visión Que ha tenido Y sobre Elen Magnus ¿Cómo os encontráis, majestad? Estoy bien Estoy bien Siento haberos preocupado Parece que lo que me contaste Sobre las legendas de Diadem Era cierto Siento haber dudado De vosotros Es normal que duden En los presuncios No hay nadie No hubiera creer En una historia Así de repente Eso es Pero El emperador Que el doble Está intentando De verdad Despertar a ese ser A un dios antiguo Llamado Malpersio Es muy probable Dos de los magnus Prohibidos Que ya han sido liberados Están ahora En su poder Gracias a nosotros Pero bueno Estamos haciendo El trabajo sucio Magnus ¿Qué trajisteis? Es muy peligroso Si el emperador Se hace con los cinco Y conjura su poder Malpersio El dios maldito De tiempos remotos Podría resucitar Malpersio Resurrectado Malpersio Malpersio Resucitado No era una pregunta No suele ver Lo he entendido De puta mierda Si Malpersio Regresara Nuestro mundo Correría un grave peligro Voy a enviar Voy a enviar Voy a enviar ahora mismo Un mensajero Al rey Ladekan El rey de Diadem Para ver que podemos hacer El poder conjunto De Núe de Núe y Diadem Debería estar para mantener La raya del imperio Debería 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 Tenemos que hacer todo lo posible Para detener a aquel doble Mientras aún estemos a tiempo Aunque Diadem Sufrió bastante paja Por la conquista Que ya sufrió Por parte del imperio Consiguieron repelerlo Gracias a nosotros Y demás Pero de hecho El propio rey Ladekan Se comió tres tiritos Entre el puto pecho Así que Está vivo de milagro Tres de los Oh Esto puede ser muy importante Si O sea No nos va a decir nada Tal cual está Pero bueno Tres de los cinco magnus Prohibidos Ya han sido despertados Bra Pi Y To Y yo siempre le digo Cuando cogemos un magnus Que estemos atentos a la voz Y al nombre del magnus Bra Pi Y To ¿Qué os dicen Bra Pi Y To Si los juntamos Bra Pito Que suena a trapito Que es una Tía con polla Pero no tiene nada que ver con eso De momento Puede que no nos Necesitamos más información Vamos a contar con que Entonces llamamos la información Para saber lo que es eso Nosotros tenemos el magnus To Y quedan otros dos Yo digo que vayamos a por el cuarto Claro tenemos que ir a por dos Ya no podemos cambiar lo ocurrido Lo único que podemos hacer Es encontrar a los otros dos Antes de que lo haga el imperio Los rays de luz Los rays de luz que salían del magnus Se señalaban en dos direcciones Que ya lo dijimos cuando salió Mira y el imperio Mira la ciudad de los sueños Que no se ha llamado Y el imperio La ciudad o el país Mejor dicho Que gobierna el emperador ¿Dónde deberíamos ir primero? ¿Dónde deberíamos ir primero? Yo iría Yo el imperio lo dejaba para el final Porque se ve lo más peligroso Yo creo Yo digo que mira Infiltrarnos en el imperio Ahora sería muy arriesgado Casi imposible Porque nos conocen No tenemos ni recursos ni la logística Para una operación así Yo iré con vosotros por supuesto Un soldado no puede abandonar el frente En medio de una misión Importante frase Que nos dice un poco Bueno Además Esta lucha es una cuestión personal Gracias No serías de gran ayuda Sabina Aquí no para de unirse gente Aquí estoy totalmente de acuerdo con Galas En plan Aquí no para de unirse gente Porque le salen los cojones En plan Galas bien Por primera vez en tu puta vida Aunque tengo que admitir Que tiene un buen derechazo La tía fuerte O sea Eso Aparte Joder Su modo de pelea es con Con los Puños americanos Bueno No sé hablar ya Deja ya de quejarte chaval Y dale la bienvenida a Sabina Aquí va a ver y le mola Aquí va a ver y le mola Aunque claro Tampoco sabemos cuáles son tus planes Y este Bueno bueno Me llevan arrastrando desde el principio Yo no quería Yo no quería Pero bueno Me están arrastrando aquí Voy a ir supongo Bueno bueno Yo supongo que yo también voy A ver si ya como me hace un favor Y se ha dejado el pelo Sí, sí, sí Quiero ver allá como para matar Y demás Claro Eso me ahorraría tener que buscarle By the way Nuestro siguiente destino Mira Joder Wow no sé leer ¿Qué nos espera allí exactamente? Claro Es el de Mira Y ahí está La nación de los sueños Lo había dicho Mira es la nación de los sueños Una isla muy misteriosa Que cambia de lugar Cada cierto tiempo Va y viene entre nuestro mundo Y la otra dimensión Suena muy jodido eso Eh Tendrá algún motivo Para llegar allí Tenéis que cruzar El paso de las ánimas La frontera entre esta dimensión Y la otra Suena peligroso Pero yo os diría Que descanséis un poco Antes de partir Gracias majestad Yo por mi parte Me apunto a lo de descansar Sí porque joder Eso de pelear contra guardianes Escalar árboles gigantes Y jugarse la vida Cada dos portes Pues digo yo que cansa un poco Lo que habéis hecho Lo que habéis hecho hasta ahora No ha sido fácil Lo que se espera puede ser Aún más peligroso Ya digo yo que sí Que sois nuestra única esperanza Joder Y llevamos 25 minutos De puro diálogo Yo juraría que no llevaba tanto Pero bueno Lo que vamos a hacer Va a ser Hemos hecho un poco Bueno Antes de Para llegar a la mira Tenéis que cruzar Vale esto ya lo Vale esto es nuevo Se dice que quien se pierde En el paso de las ánimas Queda siempre Queda vagando en él Para siempre O sea peligroso es No sabemos que se espera allí Pero preparados bien Antes de partir Vale y lo he dicho Llevamos ya 25 minutillos De puro 26 De puro lore De Sobre Led Magnus Sobre los planes Que Vamos a tener A partir de aquí Ya hemos acabado Con la nue Y nos dirigimos Hacia mira El país de los sueños La región de los sueños O De hecho en inglés Había dicho illusions Pero bueno De las ilusiones Aquí lo han traducido Como sueños Porque les ha salido La polla un poco Pero bueno Que le den El caso es Hemos conocido Un poco más Del lore Y de lo que vamos a hacer A partir de ahora Así que lo vamos a dejar Por aquí Yo voy a seguir Grabando más vídeos Así que en los próximos capítulos Me seguiréis viendo Con la misma ropa No es que no me haya cambiado Es que es el mismo puto día Así que nada gente Espero que os esté molándose Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Adiós Subtítulos Gracias por ver el video.